Si yo pudiera Volar como las aves Yo volaría Por tierras y por mares hasta encontrarte Y calmar mis pesares ¿A dónde te hallás? Friatita, ¿dónde estás? Friatita, ¿dónde te hallás? Friatita, no me olvides Si más no puedes Mándame una postal, ahí le escribes La calle en donde vives Para buscarte Y poderte encontrar ¿A dónde te hallás? Friatita, ¿dónde te hallás? Friatita, no me olvides Friatita, no me olvides Para buscarte Y poderte encontrar Friatita, no me olvides Para buscarte Friatita, no me olvides